Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tu eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido, morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacernos en paz. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo. Donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente.